... ... ... Largaron la décima, tercera y última prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Solera número 8, celula delantera, medio cuerpo de ventaja sobre 10, a cuerpo medio lo hace la competida, número 3, a medio cuerpo de este el 11, por más de la cancha, dos cuerpos vienen avanzando y 15, a cuarto y medio junto a la empalizada, la número 6 muy cerca lo hace el 12 por la exterior de la pista junto al 14 van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 800 metros en este instante, ahí lucha la vanguardia la competida número 8 por la exterior de la cancha ahora en la delantera con leve ventaja sobre la competida, la número 11 muy cerca el 3, muy cerca quedó la competida número 10 a 4 cuerpos, lo hace el 12 van a hacer su paso ya por la señal de marcatoria de los 500 metros 8 y 11 disputando la primera ubicación, 8 por dentro el 11 12 por fuera, dos cuerpos que de la competida número 12 van a ingresar en el tiro, derecho final, 400 metros para el disco el 11 ahora marcando el camino con leve ventaja sobre el 8, muy cerca quedó el 10 por la exterior de la cancha, dos cuerpos vieron avanzando el 3, más atrás la competida número 12 a 4 cuerpos el 15, luego avanzan el 4, el 6, el 14, muy cerca quedaron el 13, el 9, el 2 150 metros para el disco, la número 10 ahora en la delantera, leve ventaja sobre el 3 que ingresa muy fuerte por fuera dos cuerpos que de la 11, más atrás el 8, 50 metros finales 10, leve la ventaja sobre la competida número 3 pocos metros para el disco, hay lucha la vanguardia, 3 y 10 disputan el primer puesto del marcador sobre el disco, la lucha, 3 y 10 de la 14, menos sobre el disco, la mucha y 11, menos 20 metros finales 10, menos 30 metros finales 11, menos 15. Gracias.